Virus de la rabia. Descripción detallada. El virus de la rabia es un virus que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos y es mortal si no se trata. Se transmite a través de la saliva de animales infectados, generalmente a través de mordeduras. Los síntomas de la rabia en los seres humanos incluyen fiebre, dolor de cabeza, confusión, agitación, alucinaciones y parálisis. Una vez que aparecen los síntomas, la rabia es casi siempre fatal, por lo que la prevención, como la vacunación post-exposición, es crucial después de una mordedura de animal potencialmente rabioso. Transmisión. La transmisión del virus de la rabia a los humanos se produce a través del contacto con saliva de animales infectados, generalmente por mordeduras. Los murciélagos, perros, gatos y otros mamíferos pueden transmitir la rabia. Gracias. 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 Gracias.